Hola que tal, bienvenidos a este nuevo vídeo Vamos a ver pasteles que parecen objetos de la vida real Pero no lo son Que misterio, que sorpresita, verdad ¡Sorpresa! Lo pone en el título, hemos visto ya 43 millones de vídeos de este estilo Y se ve que hubo una empresa que se metió en el mundo de los pasteles Pero se lo empezó a currar a otro nivel Vamos a abrir uno, vamos a abrir la sandía A ver la sandía que es, ¿un pastel o es real? ¡Si eres real, dímelo ahora! Pues puede que sea una sandía, eh Puede ser No, es pastel, ¿no? Hasta la cámara con la que la estaban grabando ¡Madre de Dios! Lo que os digo, se les va la olla Y espérate, en la tetera del fondo Mentira La persona, en cámara, también, de mentira Es un pastel, no te lo creas Siempre secretos y mentiras A ver, el enchufe, hasta la pared del fondo Vive en un pastel, literal Vive dentro de un pastel Mi sueño Y fíjate en el detalle, que va muy rápido La naranjita esta, adivina Adivina, también un pastel ¡Qué bien! El langostino, pastel, hasta el limón, eh El cuchillo con el que está cortando un pastel Era un pastel Hay cuentas donde tú no te puedes creer nada, eh ¿Dónde está el pastel? No tenemos pastel La mano con la que ha cortado el cuchillo Un pastel Todo es mentira en esta vida Bueno, mira, la pintura verde, que parecía pintura mal La roja también Los espaguetis mal ¿Cómo tiene que engordar esa persona? Me voy a hacer unos espaguetis Y se hace un pastel sin querer ¡Cocodrilo! De mentira Ahí está 100% fake Cocodrilo falso Pero en eso el cocodrilo resbala y cae a la piscina Venga, zapatito Esto es real Esto es real Esto es real A mí no me lo vendas como pastel Esto es real No, no, no Si lo corta, a tomar por saco el zapato, eh Es real Se ven texturas reales Córtalo ya, por favor Era real, eh Me ha salido bien Patatas fritas son reales Son reales Son reales Lo siento mucho Aquí no hay un pastel Si aquí hay un pastel escondido, me cago, eh Si aquí hay un pastel, me voy de la vida Si aquí hay un pastel, no sabría ni cómo reaccionar Es real, ¿no? Son patatas Son pat... ¿Y por qué no acaba de cortar? No entiendo estos vídeos, eh Me ha salido otro Esto es real Es un plátano frito y patatas fritas Es real, pero es que no entiendo el vídeo ¿Real o cake? Y luego ni te enseña si es real, si es falso ¿Sí? ¿Qué pasa? El pie claramente es fake Obvio Era un pastel No vas a cortar un pie Vale, la manzana ¿Real o mentira? No sabría decirte qué tensión Es real Es real, es real Tiene muy buen color Ahí está Es real, eh El bote este Real también Yo creo que lo ha cogido todo real Porque el dueño o dueña de la cuenta No saben hacer pasteles, eh Es todo real, eh Me lo ha puesto Mira, es real Ahora es cuando el pan es un pastel Espérate Nada, es real ¿Hay algo fake? Esto es real, eh Este iPhone 23 es real ¿Qué es un iPhone o un iPad? Lo que sea Es real, eh Me ha puesto lo que quieras ¿Real? 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 ¿Re... ¿Real? Para nada era un pastel, eh Me ha gustado el vídeo este Es sandía... Melón Es una sandía, ¿no? Melón, melón, melón Antes he dicho melón en el otro o sandía No lo sé Soy el V del futuro Si he dicho melón Quería decir sandía La sandía, ¿qué es? ¿Un pastel o es real? A ver, se ve la sandía real Se ve... Se ve bien fresca, eh Sí, sí, sí Efectivamente Efectivamente Pero esto... ¿Cómo? ¿Hasta qué punto es real? Tenía ramen dentro ¿Cómo? Naruto contento al ver este vídeo ¿Por qué había ramen dentro? No he comprendido, eh No he entendido muy bien el final Venga Bolso... Marca... MK Real Es real Córtalo, córtalo, córtalo Córtalo ¿Es un pastel? Nah, no es pastel, ¿no? A ver, el cuchillo está manchado ya de pastel Quiero pensar Si no es caca No sabía qué decirte ¿Han metido un pastel dentro de la bolsa? Seguramente Coincido con user 73315556004252 El pastel está dentro de la bolsa Coincido Y si no está dentro ya me dirás tú ¿De qué está manchado el cuchillo? ¿Se ha limpio el culo con el cuchillo? Real Real Lo siento Fácil ¿Era de mentira? Es pastel ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Cómo ha conseguido la lechuga real, no? Nos ha querido trolear Hay cosas reales y hay cosas de mentira La lechuga se ve bien fresca, eh Huele a lechuga fresca Huele real Vale, y el pescado este se ve fake Vale, el cuchillo fake Se veía fake La vela Es que lo hace muy bien Porque la prenden y todo Pero luego abres Es un pastel ¿El fuego se come? Sí, mira La bolsa Pues se ve un pastel Se ve pastel, eh Está muy bien hecha, eh Por eso La lata ya me suena Ver la vista Pastel Bolsadoritos No me dejan jugar Ya empiezan cortando el pastel Pero te digo algo Yo veo la etiqueta Veo el paquetito este Y te digo una cosa Te digo que es real Y era fake Muy bonito Esta bebida Esta bebida es real Esto es madera 100% Y esto es hielo Y esto es hielo Y una pa... Eh, nada Real 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 A ver ¿No? Vale, pero si le pone hielo real Me engaña Me despista Cúrrate el hielo Hielo de pastel Hazme que todo sea un pastel A ver La figurita de Star Eh, pastel 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 ¿Era real? Muy bien Este hombre está alucinando, eh Tú cuando veas a alguien así Ha consumido algo, eh Dios ¿Es real? ¿Esta peina es real? ¿Sí? ¿Lo cortamos? Era... Era mentira ¡Oh! Pero es que tenía hasta pelos el peina Estos pelos son de verdad ¡Qué asco! Ya no te puedes comer el pastelito Hacen como un mix, ¿no? 50% real 50% falso Esto es falso, eh Esto es falso Esto es falso Esto es... No puedo parar de ver su cara A ver, los espaguetis boloñesa Falsos La boloñesa hasta se ve falsa, eh La boloñe... La boloñesa se ve falsa Pero ha usado espaguetis de verdad Para hacer esto ¿No? ¿O son de azúcar? No tengo ni idea Bueno, buena pinta A ver, el... Esto es real Esto es real Ahí está Esto... Esto también es real La lechuga esta Ya os digo Si ahora ha cogido y ha metido dentro la lechuga pastel Vale, pero es que has cogido hojas de lechuga reales Y las has envuelto en el pastel ¿Así me engañas? Pues sí Así me engañas Así me engañaba ella también Cariño ¿Sí pastelito? Bebé Venga va La mantequilla Real 100% real Es que no Que no Que no Que no Que no me cuadra Mira las letras Está muy bien hecho Que aquí hemos consumido ¿Cómo la he hecho tan bien? El monster este... Real 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 Mucha textura, eh Mucha textura veo Real Aunque no refleja lo suficiente Real No voy a hacer que me equivoque Córtalo No, no me hagas la... No me hagas la de... No me hagas la de... No, no No lo va a cortar No lo ha cortado Era real Y atención con estos vídeos, eh ¿Esto es real o es mentira? Esto es pastel Mira, 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 mira Mira, mira, mira No acabo de comprender este filtro Ni cómo se hace Ni qué pasa No entiendo nada El Pikachu pastel Pikachu pastel Pikachu pastelito Un poco gore, ¿no? El vídeo Un poco bestia Hay una maldición china que dice Chin, chin, chin ¿Qué está pasando aquí? ¿El Pikachu era real o no? No, no era... No era real No era real No era real Era real No es un Pikachu en la vida real Es un muñeco de Pikachu Pero no es pastel Me cuesta explicarme Elocuencia El arte de hablar de modo eficaz Para deleitar, conmover Mando de la Play Pastel Pastel Estas texturas no la tiene En el mando de la Play Está muy bien hecho, ¿eh? Por eso No lo va a cortar, ¿no? Pero si no lo cortas ¿Para qué? ¿Hacer real o qué? Si no nos vamos a enterar ¿Estamos tontos? You suck milk Tú chupas leche Buen insulto, ¿eh? Tú chupas leche Cuando alguien sea muy tonto Tú chupas leche Tome un vaso de leche Solo dale la puta chile Ni siquiera están diciendo la misma cosa A ver, vaso del Starbucks Falso No son así los vasos del Starbucks Son transparentes Esto ya le ha hincado el cuchillo Ya no podemos saber Ya no podemos jugar La basura igualmente Se ve falsa Y nos han puesto una pista Han puesto el vaso del Starbucks Nada, pastel Lo cortamos Venga, pastelito Es que no me da tiempo a jugar Dame unos segundos Juega un poco así con el cuchillo Plan, lo corto No lo corto Y al final lo corta Y te queda un vídeo 10 de 10 A ver, cortamos Venga, el café falso El Alexa falso Todo falso aquí Vamos a fliparlo un poco Y ya está El bocadillo del Subway falso El vaso muy cutre Los espárragos reales No los ha cortado Pero son reales El vaso este Del Starbucks Muy cutre A ver Nada Estaban tocurrados Los espárragos Pero es que creo que son espárragos de verdad ¿No? Me pica el ojo Sí A ver El altavoz real Nada Este creo que me da tiempo a jugar No era real el altavoz En la bota esta Más falsa que falsín Te digo algo La veo como muy pequeña ¿No? Como para un crey que no existe Falso Falsísimo Ahí está Perfecto El pepinillo Es que le ha puesto brillo Es real Es real Es real Creo que todo es pastel Era un pastel Sí Aunque el interior no te invita a comértelo Es muy negro Se la ha quemado Eh... Pastel 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 Esto también Pastel Eh... Todo pastel Extintor Pastel Imagínate Te haces uno de estos Te lo pones en la habitación Se te prende fuego de verdad Te comes un pastel No apagas el incendio Pero tienes tremendo pastel en la habitación Mira el trocito de carne Se veía falso Se veía falso Otra vez el extintor Vale Es que no me da tiempo Falso Falso Ya está He ganado Mira que fácil He ganado He ganado Y estoy muy feliz La manzana Eh... Se veía real Se veía realista Muy peligrosa la manzana Ya me gustaría a mí tener manzanas así Venga Eh... Papel de oro Sí, claro Papel de oro ya es falso Eh... Verlo Papel de oro ya es falso en la vida real Aunque te digo algo Para hacer esto Al igual ha bañado el pastel en oro Este pastel puede valer más que yo Qué peligro Buah... Mira, 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 mira Quiero parar Quiero ver esto Se veía bien realista, eh Se veía realista, tú Hasta el vaso te lo puedo llegar a comprar Vale, a ver Cortamos Pastel La tetera también se ve bien Tiene buenos reflejos Tiene brillo ¿Cómo le han metido el brillo? Es mi pregunta La bola 8 ya se veía un poquito roñosa, eh Suerte que lo han cortado rápido Que si no Los espaguetis son espaguetis La salsa al igual está un poquito rara, ¿no? Al igual ha caducado ya Pero bueno Por lo demás Muy buena Muy rico Muy buena pinta, ¿no? Se ve bien Se ve fresco Se ve bonito No veas el tronco, eh Tú ves el tronco Y una obra de arte, eh Cortamos tronco Bien Pastel Esto de aquí, la verdad No lo ha cortado aún Ha metido el cuchillo Pero me da igual Si es real o si es mentira Qué hambre me ha dado ¿Cómo quieres que haga dieta? Cortamos pastel, ¿no? Qué buena pinta Pimiento que parece una guindilla De 45 kilos Cortamos Mentira La fresa es real, eh Yo he viajado a otros planetas Y he visto fresas de este tamaño, eh ¿Dónde está planeta Vegeta? Y como soy alérgico Me he tenido que pelear a puñetazos Con las fresas, eh De aquí al psicólogo Y bueno, gente Yo creo que ya está, ¿no? Mucho pastel hemos visto hoy Muy empalagoso el vídeo de hoy Me atrevería a decir Me ha gustado Hemos visto cositas bonitas Espero toca dejarlo Toca irse Toca que me dejes tú también un like Antes de que yo te deje a ti Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Espero que lo hayáis pasado bien Y ya sabéis Recomendadle este vídeo a vuestros amigos Pero sobre todo A vuestras amigas Nos vemos pronto Adiós 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 ¡Gracias!